Música Señoras y señores Uy que importado eh Tercer lugar para SIGIN y Comercial Vamos a entrar Tercer lugar Muy importado Para la invitación Valor Segundo lugar Música A la asociación civil De lucha contra los profesores Arquitecto Mario Ahí Bueno Y el licenciador Penólogo Es Señoras y señores El señor Penólogo Penólogo ¿Sí? ¿Sí? Quiero ver ¿Sí? Llegarán a la mode ¿Sí? Señoras y señores Menólogo Los , ¡yes! ¡Ah ¡Ah! ¡Eh! Ah ¡A ¡En ¡A ¡Á ¡Gracias! 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 A los que nos preguntaron No sabemos Eh... Hay alguien que hay que fijarle esta emoción que va a faltar es un modo de decirlo yo creo que personas que se van a que nos hagan de todo en mi casa tenemos ahí que hemos perdido y también tenemos que encontrar la capacidad de comprar los mil cantanones que se tiene que comprar patanos Quiero recordar a quien si lo permitís, Ricardo a quien fue creador sobre ser una neta que también creció hace un año a su esposa de acá que también está tratando de recuperarse de la planta de Canate que fue creador de y que la vez que tuvimos la vez anterior pudimos compartir con él un aplauso a ustedes por ahí nos fuimos apreciando la de acá y que estábamos viendo sobre los que nos van y que se lo quedan para todos que nos han pasado que nos han pasado y nos han pasado y que se lo ven y que nos han pasado ¡Suscríbete al canal!